Santa María Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahorre mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor compadrita Los Panchos Santa María Ahorre mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Santa María Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos Caí vendido Desde ese instante mi vida cambió En todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor Que me ha sucedido Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba Yo estaba solo Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Tú eres la mujer que yo soñaba Tú eres la mujer que yo soñaba Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Tú eres la mujer que yo soñaba Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el amor Y se llena de ternura el amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Cómo duele Mientras bailabas y reías Mientras bailabas y reías Mi corazón dañaba más Mientras ese copac se ría No paraba de poder bailar Mientras que en la noche crecía Mi corazón dañaba más Para ti yo no existía Ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Mi disfraz de gente moderna Que no sabe ni cenar Veo que yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor El que transformó El que transformó Tu alma De niña mujer Enamorada Que te hizo llorar Con desespero Pero te hizo feliz Tan solo con verlo Se acabó el amor Se acabó el amor Que lástima Ya no habrá dolor Amor ni nada Ni aquella emoción De esperarlo Con el corazón En la mano Ya no volverás A llorar por él Ya no volverás A reír por él Pero nunca volverás Pero nunca volverás A hacerte un daño Ya no te dirán Que vives pecando Dile a los demás Que ya no soy tu amanecer Que por fin lograron Separarte Pero diles también Que te digan Con quién Podristen encontrar El verdadero amor Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy Pidiendo a Dios Que seas feliz Cuánto dolor Cuánto sufrimiento Y todo Porque ellos dicen Estamos mal Y acaso Ellos lloran por ti Ellos sufren O ríen Por ti No Ellos ni siquiera sabrán Cuando tengas tus días de soledad Ellos ni siquiera sabrán El día que morirás tú Excepto Que por tradición Tengan que venir a llorar A mí dime a Dios Al fin y al cabo Mi fe Está en Dios Dile a los demás Que ya no soy tu amanecer Que ya no soy tu amanecer Que por fin lograron Separarte Separarte Y nunca volverán Hacerte un daño Y nunca volverán Hacerte un daño El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor Perdía su amor por sonso Perdía su amor por sonso Por amarte a lo tonto Y también le vi cobarde Le dije tantas tonteras Dude de mi compañera Dude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto En los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor Música Y por amor Amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Es para mí un honor enorme Recentarles a un gran personaje, un gran muchacho Alfredo Olivas, con nosotros Un privilegio maestro, muchísimas gracias ¿Qué piensa? Ahí está todo Eche maestro barra abajo Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá No volverá Le extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar Ya se fue Duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverá Fue mucho el daño que le hice ya Cuando se fue Cuando se fue Me dejó más preguntas que respuestas Hoy aunque La resignación no ha tocado mi puerta Solo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado esa atención De corazón Que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Y ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverás No volverás Fue mucho el daño Que le hice ya No volverás ¡Yes! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Aplausos! 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 Y lloré cuando la vi que se marchaba No pudo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Música Joder mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María 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 Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Y no llegaba hasta que un día te cruzaste en mi camino una mañana Y ahí todo cambió, me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos caí rendido Desde ese instante mi vida cambió en todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor que me ha sucedido Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del por qué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no los cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del por qué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí Desde que estás aquí la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Y puro grupo firme oiga La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Payamá! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Mientras bailabas y reías Mi corazón dañaba más Mientras ese compacto ría No paraba a poder bailar Mientras que la noche crecía Mi corazón dañaba más Para ti yo no existía Te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mis brazos Mi distraje que te moderna Que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense Pero aunque yo piense Te ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor Y mi dolor El que transformó El que transformó Tu alma De niña mujer Enamorada Que te hizo llorar Con desespero Pero te hizo feliz Tan solo con veredón Se acabó el amor ¡Ay! ¡Qué lástima! Ya no habrá dolor Amor ni nada Ni aquella emoción De esperarlo Con el corazón En la mano Ya no volverás A llorar por él Ya no volverás A reír con él Pero nunca volverás A hacerte un daño Ya no te dirán Que vives pecando Dile a los demás Que ya no soy tu amanecer Que por fin lograron Separarte Pero diles también Que te digan con quién Podrás de encontrar El verdadero amor Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy Me voy Me voy Pidiendo a Dios Que seas feliz Cuánto dolor Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Y todo Porque ellos dicen Estamos mal Y acaso Ellos lloran por ti Ellos sufren O ríen por ti No Ellos ni siquiera sabrán Cuando tengas tus días de soledad Ellos ni siquiera sabrán El día que morirás tú Excepto Que por tradición Tengan que venir a llorar A mí dime a Dios Al fin y al cabo Mi fe Está en Dios Dile a los demás Que ya no soy tu amante Que ya no soy tu amante Que por fin lograron Separarte Y nunca volverán Hacerte un daño Y yo Donde tú estés Te amo más Y yo Yo Y yo Casi Y yo Casi Y yo El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por enamorarse en lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Y por amor Le lloré como a un chiquillo, le lloré como a un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Y por amor, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Es para mi un honor enorme, presentarles a un gran personaje, un gran muchacho Echete maestro No volverá La extraño tanto que hasta siento Muchas ganas de llorar Ya se fue Duele tanto el saber Que un día la tuve y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más preguntas que respuestas Hoy aunque la resignación no ha tocado mi puerta Solo deseo que donde quiera que esté Haya encontrado esa pasión De corazón Que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya No volverá Yes ¡Listo! León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo Y arriba del baño del Yaqui Aquí andino que la hecha muda Con Juan Pancho Arriba de la ruta Lo dio Sonora A todos mi pueblo Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius Puro Chirrius Santa María Sabecito, 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 sabe, sabe, sabe Sube Sube, 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 la paz Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Hablé mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó, una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aude mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Una pasión determinada No le voy a amarte ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me guardabas del aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios Mientras llego por delito Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada carece y beso Santa María Sí, 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 sí Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos Caí rendido Desde ese instante mi vida cambió En todos los sentidos Sin duda alguna Sin duda alguna tú eres lo mejor Que me ha sucedido Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos Del porque te envió a mi vida Porque te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma Porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama No los cambiaría por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos Del porque te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma Porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Que yo soñaba Y la idea Sub.. Él me fue a mi vida Lo Carrie Su Ya ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!